hola bienvenido a tu horóscopo los colores tienen una gran influencia en nosotros y existen determinadas tonalidades que nos pueden brindar su ayuda en nuestro día a día a superar problemas o a sentirnos mejor por eso hoy en tu horóscopo te hablaremos sobre el color que debes usar en lo que a vestimenta se refiere según tu signo del zodíaco y sin más vueltas comencemos aries al ser un signo de fuego para los aries el color rojo les brinda mucha ayuda porque refleja su esencia y sacará de su interior las ganas que tienen por la aventura simboliza el poder la confianza en sí mismo el amor la ambición y la vitalidad está relacionado con la atracción el deseo y la pasión también cuando aries necesite levantar un poco el ánimo puede utilizar joyas o accesorios color dorado le ayudarán mucho los tauros son personas llenas de fuerza de voluntad prácticas y decididas por eso el color verde es el color que no debe faltar en su guardarropa simboliza la naturaleza y la fertilidad beneficia el bienestar el equilibrio y la relajación se aconseja llevar puesto una prenda de esta tonalidad cuando se tengan que tomar decisiones muy importantes también el amarillo favorece este signo ya que ayudará en la autoconfianza Géminis son personas muy positivas que buscan la felicidad y la alegría en su vida y el amarillo les ayudará mucho en ello porque les aporta energía y vitalidad ya que se asocia con la luz y luz la calidez favorecerá su capacidad de tomar decisiones que en ocasiones se le complica por la dualidad de su signo además potenciará su energía fortaleza y el poder que habita en su interior cáncer los cáncer son personas muy espirituales por eso el color blanco será perfecto para que estén en equilibrio con su alma ya que representa pureza paz bienestar y libertad no solamente deben vestirlo sino también usarlo para su hogar ya que les traerá luz en momentos de soledad y ayudará a calmar las dudas pensamientos y emociones contradictorios también el color plata les ayudará a atraer la fortuna leo el naranja está relacionado con los leo porque refleja la autoestima y favorece la energía positiva es un color alegre tan cálido como su personalidad que les otorga seguridad creatividad estimula su mente y genera optimismo asimismo el dorado no debe faltar en su vestimenta ya que se asocia con el sol el astro leo esta tonalidad les traerá abundancia y poder virgo el verde militar o el marrón harán que cualquier virgo refleje paz y madurez ya que resaltará su elemento es decir la tierra por ese motivo deben estar en contacto con ellos le aportarán estabilidad precaución armonía y fertilidad los virgo también deben poseer el color amarillo el cual les brindará la energía y el poder para sobrellevar cada día difícil libra el color azul tranquilizará la mente de los libra y favorecerá su intuición autocontrol y creatividad se le relaciona con el conocimiento la verdad y la integridad además al vestirlo se sentirán seguros y protegidos el rosa también les ayudará a que se mantengan decididos cada día de su vida se recomienda usarlo cuando se sientan inseguros o algo vulnerables escorpio los escorpios son un signo fuerte y por eso el color que refleja su esencia es el rojo que les dará el poder y la vitalidad que desean para reflejar que son decididos determinados y apasionados ya que se relaciona con el optimismo la confianza y el coraje pero deben tener cuidado ya que como aspecto negativo puede otorgarles un poco de irritabilidad e infaciencia sagitario el optimismo y la actitud positiva es reflejada por sagitario en especial cuando tiene una prenda color azul o algo de esa tonalidad también el púrpura está relacionado con sagitario favorece su intuición así como su transformación espiritual aumentando su habilidad artística y es el ideal para comenzar nuevos proyectos y para combatir el desánimo el color magenta es ideal capricornio el color de los capricornio es el negro que refleja la seguridad y la estabilidad el negro les otorgará protección un carácter previsor y mucho orden en sus labores y al ser un signo de tierra también puede echar mano del verde que le ayudará a crear un ambiente natural y tranquilo a su alrededor sobre todo en momentos de mucha presión y demasiado estrés acuario el color gris brinda acuario autosuficiencia e independencia los protegerá de influencias externas y favorecerá su estabilidad y generosidad pero también a las personas de este signo les encanta probar cosas nuevas cree que todo es posible en lo que deciden hacer en su día por eso el color turquesa es sinónimo de diversión y aventura para acuario piscis son personas con mucha confianza pero necesitan algo para combatir sus miedos por eso el color morado es de este signo se asocia con un elevado nivel de espiritualidad y mentalidad aspectos que suelen dominar en piscis este color les ayuda a llenarse de seguridad sabiduría protección e independencia sobre todo en los momentos de toma de decisiones muy importantes y bueno cuéntame en comentarios cuál es tu color favorito y cómo te hace sentir y esperando que el vídeo haya sido de tu agrado me despido no sin antes saludar a míster anime saori ugu ariane solís jay o mi abai ángel relámpago ramona ávalos y a todos y cada uno de ustedes les deseo lo mejor del mundo mucha paz salud y una excelente fortuna como siempre desde tu horóscopo les ha hablado su amigo antonio un abrazo enorme y hasta pronto